Saludos, ¿cómo estás? Bien, bien, Reina, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿y usted? Bueno, ¿y tú? Gracias. Gracias. Sí, no. No, no, yo sé que ustedes lo hacen con mucho respeto, pero por favor, tú, no, usted. En confianza. Gracias, corazón, de verdad que estoy muy contento de estar aquí contigo en la noche de hoy. Feliz lunes, te ves hermosa. Gracias. Preciosa. Gracias, Moy. Sí, estoy súper feliz de tener este espacio contigo. He estado esperando en esta entrevista específicamente porque amo tu entrevista y la veo toda. Gracias, gracias por el apoyo siempre. Yo siempre estoy tratando de apoyarlas a todos ustedes. A veces es mucho, but I can't keep up, pero siempre, siempre trato. Así que, gracias. Bueno, ¿cómo estás, Isabel? Este, ahora mismo estoy súper contenta, estoy alegre. Estoy tratando de trabajar en las cositas que faltan porque esto ya se acaba prontísimo. Este, los días se fueron sumamente rápidos. Yo ni me había dado cuenta, esto empezó en julio, creo, sí, en julio, fui que audicioné y lamentablemente esto se ha ido, pero me estoy tratando de disfrutar cada momento, sinceramente. Sí, eso es lo mejor que puedes hacer. Este, como, you know, yo lo hablo con las otras candidatas, aunque haya una corona, esta experiencia es única y bien pocas personas la viven, así que disfrútatelo al máximo porque es una oportunidad inmensa. Así es, yo trato, ¿verdad? Es mejor disfrutarme la experiencia y solo participar que ganar y no disfrutármelo. Claro, claro, no te estreses. Esa es mi mentalidad, sí. No te estreses, be you, and just enjoy the moment because you never know what's going to happen, así que. Exactamente, sí. Excelente. Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer para las personas que no te conocen, cuéntanos de ti quién es Lisa Marley y dinos tu nombre completo y tu pueblo. Mi nombre completo es Lisa Mar Zoe, Olivera Maldonado, por eso dice Zoe.lisa, y tengo 18 años y represento el pueblo de Ponce y estoy sumamente orgullosa de representarlo, así que, bueno, un poquito de miseria que estudié, me acabo de graduar de high school y me gradué de Penn Foster High School con cuatro puntos, gracias, señor. Felicidades. Y, bueno, quería entrar después de graduarme al Air Force y, lamentablemente, no pasé el ASVAP. Es difícil. Es bien difícil, sí. Sí, más que el Air Force, que pide una puntuación bien alta. Así que, no lo pasé y siempre esto de Miss Universe ha sido un sueño desde niña y se me dio la oportunidad. Y yo me recuerdo pedirle a mi mamá, yo, mami, en verdad que quiero participar y me dijo que no muchas veces, pero ahora, gracias a Dios, que ella me apoya en absolutamente todo. Y ha sido mi mayor esfuerzo, mi mayor apoyo. Ok. Así que, entiendo que esto es una oportunidad bien grande y gracias a Dios que se me dio esta oportunidad ahora, a esta edad. Yo voy a abrir muchísimas puertas y sé que me va a ir muy bien. Claro que sí. Y hay varias reinas de Puerto Rico que creo que hay dos, ¿no? Bueno, creo que hay varias. La mayoría de las Miss Puerto Rico que han ganado han sido de muy poca edad. Así que... Sí, 18, sí. Sí, 18 y 19 años. Son más o menos por ahí, así que estás más o menos... ¿Y cuándo cumple los 19? Cumplo 19 en diciembre 13. Ok, ok. Estás súper jovencita, pero tienes toda una vida por delante y, ¿sabes? Este es tu primer intento al Miss Universe Puerto Rico. ¿Has participado en el certamen de belleza antes? Sí, he participado en el certamen de Carlos Alberto y fue mi primer certamen y lo pude ganar con el título de John Musa de Carlos Alberto 2016. Pues felicidades por eso. Gracias. Carlos Alberto es una leyenda, lo sabemos, así que... Sí, en verdad que sí. Entonces, pues esa fue una experiencia bien bonita y no me esperaba ganar mi primer certamen y fue con muchas chicas que también fueron mayores que yo. Y poder, bueno, pues lucir como yo era y disfrutarme de todo ese momento, de toda esa experiencia. Es lo que quiero hacer y reflejar ahora mismo en Miss Universe Puerto Rico. Así que fue una experiencia de muchísimo aprendizaje y estoy muy contenta por eso. Qué bueno, me alegro que te hayas disfrutado de eso y que hayas tenido esa experiencia. Gracias, ya que nos contaste de ti, una de las cuestiones... No, no, una de las cuestiones. El español es... Es que... No, me pasa igual. Me pasa igual. Me pasa igual. Me pasa igual y después la diáspora mezcla con un rolo. Sí, a veces uno piensa en inglés y lo traduce y se hace bien difícil. Eso me pasa siempre. Sí, no, a cada rato me pasa. Sí. Me traba la lengua a cada rato. Bueno, desde niña leí que viviste en muchos lugares porque tu papá está en la militar, ¿cierto? Ajá, así es. De todos esos lugares, ¿en qué lugares viviste que los recuerdas así bien? ¿Y cuál fue tu favorito de los que te acuerdas? Bueno, nosotros no nos mudamos tanto. Ok. Pude visitar muchos países y muchos lugares debido a que viví en ciertos lugares como Alemania. Y en Alemania, pues, me recuerdo que mi papá me llevaba a road trips y un día, fue en Navidad, fuimos a un road trip para París. ¡Guau! Y fue bien linda, pero me recuerdo que me tuve que levantar a las dos de la mañana. Y no tenía, no tenía espejuelos, no podía ver la Torre Eiffel y yo quedé bien ciega. Pero ajá, pudimos hacer road trips para España, para Italia, para todos esos lugares bien bonitos. Y recuerdo que eso fue una experiencia sumamente enriquecedora. Y, bueno, Alemania fue, sinceramente, un lugar bien lindo. Pero ahora regresando a Puerto Rico, sinceramente, yo creo que nosotros no tenemos que envidiarle nada a nadie. Porque es un país que, sinceramente, tenemos de todo. Tenemos playas, tenemos campos, tenemos gente con calor humano, ¿sabes? Nosotros somos un país simplemente unido. Y eso es lo que más me encanta. Y eso me hace tan feliz. Y en eso, en otros países, como que no lo encuentro. Así que, aquí es donde siento que esta es mi casa. Lo único que no tenemos en Puerto Rico es nieve. Pero todos los demás lo tenemos. Sí, eso es lo único. Es verdad. Pero todos los demás lo tenemos. Así que, y te graduaste, dijiste, de la, en Penn Foster High School. Eso es en Pensilvania. Sí, eso es en Pensilvania. Pero eso es online. Así que. Oh, ok, ok. Durante la pandemia, pues, estudié en Texas. Pero, lamentablemente, me tuve que, yo creo que fue, ¿eso es esto? Lamentablemente, por algo que pasó, tuve que regresar y fui para Puerto Rico otra vez. Y retomé, obviamente, mi grado 11 y 12 otra vez. Pero lo pude hacer en un mes. Wow. En mi escuela, sí. Fue, yo todos los días, bien disciplinada, yo voy a terminar esto, voy a terminar eso. Y lo termine en un mes, sí. Wow, eso es, es mucho. Es mucho. Muchísimo, sí, muchísimo. Mira, por aquí Antonieta de Mises por la Corona, mi amiga. Antonieta pregunta, ¿qué se siente ser una de las candidatas más jóvenes? Creo que eres la más joven. Sí, soy la más joven. Sí, ella es la más joven. ¿Cómo se siente? Pues, mira, yo te digo que ellas me tratan, todas las candidatas me tratan como si, bueno, fuera su hermanita chiquita y ellas son mis hermanas grandes, así que aprendo muchísimo de ellas y he aprendido, pues, a madurar más tras ellas, ya sea indirecta o directamente. Así que es una experiencia sumamente enriquecedora. Yo te lo digo así mismo y recuerdo que Carmencita siempre me dice, ay, mira, la bebé de casa. Y como que, ajá, como que, ah, esa es la bebé. Y bueno, pues, no puedo hacer nada con eso y estoy tratando, ¿verdad?, de que quizás no me perciban así, tan bebé, porque yo sé que soy madura en muchos aspectos, ¿verdad? Claro. Pero, obviamente, es algo que tengo que lidiar con eso, ¿sabes? Te entiendo. Bueno, hace mucho. Ajá. No tiene que, no. Porque uno quiere ser, este, no quiere ser representado de esa manera como alguien maduro, como alguien que no sabe. Claro. Todas esas cosas. Así que es bastante difícil tener ese estereotipo o esa presión de como que, ah, eres la bebé de aquí, ¿me entiendes? Claro. Así que es bastante difícil, pero he tratado de lidiar mucho con eso y que eso no me desanime. No, no. Y que no te desanime porque, vuelvo y te repito, uno nunca sabe lo que puede pasar. Además de que muchas, como te dije anteriormente, muchas de las reinas de Puerto Rico ganaron a una corta edad. Así que, pues, embrace it, disfruta el proceso y como que, pues, no dejes que eso te desanime porque al fin del día, no sé, veo que todo lo que se hace con la organización, con ustedes las candidatas, tienen mucho cariño y mucho amor, que se ve, es súper, like, visual. Se puede ver que ustedes se aprecian una a la otra y de verdad que se respetan como competidoras también porque, bueno, al fin del día están convirtiendo por la corona, pero se ve que se respetan por eso y que se aprecian también. Así que, tengo ese mismo problema porque cuando, bueno, hace mucho que no tengo este problema. Pero, cuando estaba creciendo, como era el chiquito de casa y era el de los menores de la familia, pues, entonces, todo el mundo, el bebé, el bebé. Yo tenía como veintipico de años y todavía me llamaban lo mismo. Sí, exacto. Normal. Sí, yo soy la bebé de casa también, so eso me va a seguir toda la vida. Toda la vida. Así es. Y, bueno, hay comentarios a veces que uno ve, a veces como que, mira, pero ¿por qué ella no participó en mi STEAM? O quizás ella debería participar a los 23 años. Y yo digo, en verdad, si me dio esta oportunidad ahora, la voy a tomar, ¿entiendes? No tengo que esperar hasta los 23. Claro. Y lo único que va a cambiar a los 23, quizás, es que ya tengo mi bachillerato y ya. Claro. Quizás un poquito de experiencia laboral, pero nada más va a cambiar. Y mi cara tampoco va a cambiar mucho, so. Exacto. Eso, ese estereotipo de que la reina tiene que ser una mujer súper, wow. Eso está cambiando mucho. Claro. Pero yo lo que digo, vuelvo y te repito, just embrace it and just be yourself. Y, pues, no dejes que esas cosas te desanimen porque al fin del día tú estás en la competencia. Ignora los comentarios que te dicen eso. Tú estás compitiendo en estar y hay que, pues, aplaudírtelo porque es, piénsalo de esta manera, es una competencia con un montón de candidatas fuertes, ¿sabes? Con un grupo de candidatas espectaculares y tú eres una de ellas. Y es como que, tú sabes, tienes mucha valentía. Mucha valentía y you know what you want. So that's something to applaud for. Exacto. Así que yo te aplaudo. Gracias, en verdad que sí, gracias. Claro que sí. Me lo han dicho mucho que soy valiente en cuanto a eso. Porque obviamente hay candidatas sumamente fuertes que se les nota eso. Pero en verdad yo lo pienso de esta manera. Qué honor de competir con candidatas así de fuertes. Qué honor. Señor, no debo de estar comparándome con ellas. No, no. Apreciarlas. Exacto, apreciarlas. Acuérdate que tú estás compitiendo contigo mismo. Exactamente. Estoy compitiendo conmigo misma, con mi mentalidad. Que yo me estoy diciendo cada día. Me estoy diciendo que no puedo porque esto es mejor. O estoy diciendo que puedo porque simplemente sé lo que doy. Claro que sí. Y sabes que cuentas con todos nosotros también para apoyarte. Como vuelvo y yo repito, mira. Kiara, Madison y Estefania son tres reinas completamente diferentes. Sí. No hay un tipo de reina que, no hay una persona que es estereotipo que va a ganar en Puerto Rico, no. Hay mucha diversidad en looks y en edad. Así que sigue compitiendo. Sigue compitiendo, que lo estás haciendo muy bien. Gracias. En verdad que sí, gracias. Y, ¿tienes alguna causa social que te interesa o te llama la atención o que te apasiona? Bueno, muy buena pregunta. Me encanta hablar sobre esto. Y desde high school he tratado de crear conciencia sobre la trata de personas. Que lamentablemente no se está hablando mucho. Ok. Y, bueno, me recuerdo que en high school tuve que dar una presentación. Y hice esa presentación de una mujer que se llama Kim Bok-ton. Kim Bok-ton es una mujer surcoreana que lamentablemente en el tiempo del imperio japonés fue víctima del tráfico humano o de la trata de personas. Y esas mujeres que fueron víctimas tras ese imperio japonés se llaman Comfort Women. Y yo hice esa presentación hablando de cuáles son las causas fundamentales del tráfico humano o de la trata de personas. Así que, este, en mi Instagram pueden ver un video que hice que se trata sobre eso y cuántas personas lamentablemente están siendo víctimas de la trata de personas exclusivamente. Bueno, no exclusivamente, pero mi organización exclusivamente trabaja con niños. Pero hay un 78% de mujeres y niños que están dentro de la trata de personas. Wow. Y hay millones y millones de personas y eso no se habla. Y yo quisiera hacer una voz para ellos, obviamente. Y muchas personas dirán, este, mira, pero que tu voz, que este, crear conciencia ayuda. Crear conciencia ayuda. Claro que sí. Pues claro, porque me recuerdo, si no fuese por crear conciencia una persona usando su voz, entonces yo no utilizaría la mía para expresarlo en mi salón de clases. Así que yo pienso que, mira, crear conciencia ayuda. Este, la organización como tal tiene 109 hogares para esos niños. Y cuidan de su educación, de su espiritualidad, mantienen su cultura, este, obviamente su educación porque una de las causas fundamentales de la trata de personas es que los familiares venden a sus hijos debido a que no tienen educación o no tienen los recursos, obviamente, para darle de comer o de vestir o de un hogar, ¿verdad? Y, lamentablemente, pues esos niños no pueden ir a la escuela. Y estoy tratando de usar mi voz para compartir la historia de Nú. Nú es una chica que es de Cambodia y su abuela la vendió, lamentablemente, a un hombre. Y ella dice que eso fue bien horrible y ella a veces cuestionaba al Señor y le decía al Señor, ¿por qué tú, este, por qué tú hiciste que esto pasara a mí? Y eso le destrozó la fe a ella y un montón de cosas malas le pasaron. Incluso, cuando fue para la escuela, muchas personas empezaron a hablar de que ella fue vendida. Entonces, ella se salió de la escuela y tuvo que ir a una escuela de maquillaje para, por lo menos, hacer un poquito de dinero. Así que entiendo que es bien difícil para muchas personas y muchísimas personas lo están viviendo actualmente. Y, quizás, aquí en Puerto Rico no se ve, pero en los Estados Unidos quizás tú conoces a alguien que crees que su vida está normal, pero, ¿verdad?, están siendo víctimas del tráfico humano. Recuerdo que en mi escuela, en particular, en Texas, una señora me dijo, hay muchísimas niñas en esa escuela que están siendo vendidas. Y, para mí, eso fue un choque sumamente brutal. Yo no supe cómo lidiar con esa información porque, imagínate cuántas amistades yo tengo que quizás son víctimas de eso. Así que, para mí es una causa bien importante para mí. Y no la escogí simplemente porque estoy en Miss Universe, sino porque desde siempre ha sido algo que me ha interesado. Y quisiera utilizar mi voz y tengo esta plataforma increíble para lograr que ese mensaje se llegue a cabo. Claro que sí, es un tema bastante fuerte, pero es un tema del cual se tiene que hablar. Porque, como tú dices, no se está hablando del tema en específico. Y, bueno, espero que se pueda hacer algo por la situación que está pasando. Porque yo sé que pasa aquí mucho en Estados Unidos, especialmente con los niños. Es algo bien lamentable. Así que, es fuerte, pero es una buena plataforma que escogiste. Exactamente. Sí. Y, Lizamar, ¿qué tú me puedes decir a mí del pueblo de Ponce? Te puedo decir facts, pero eso es como que suena muy frío. Claro, claro. ¿A dónde tú irías? Si yo te digo, Lizamar, yo quiero ir para Ponce, ¿a dónde tú me dirías que yo debería de ir? El Museo de Arte de Ponce. A mí me encanta, cuando yo fui al Museo de Arte, fue mi primera vez en un field trip que había. Y vi la Flaming June, y yo no sé por qué, pero yo no sabía que la Flaming June era de Ponce. La Flaming June siempre estaba en mi casa, porque mami cuando compró su casa ya guardó un dinerito para comprar la Flaming June. Ok. Una copia. Y así que, esa Flaming June yo siempre la he visto, y cuando la vi en el museo yo, pero esta Flaming June es de aquí. Y me encantó, le tiré un montón de fotos, y me recuerdo que la persona me dijo, ay sí, yo creo que la persona que está como que diciendo sobre la pintura, quién la hizo, en qué año fue, dijo, pensamos que ella está muerta. Y yo, sí, y yo, ok, childhood ruined. Right. Yo pensaba que estaba tomando un nap ahí, pero sinceramente fue una experiencia bien bonita, pude ver muchas formas de arte y bien extraña. Ese día fue, vi una exhibición bastante, no lo puedo decir aquí porque fue, es bastante fuerte, pero fue bastante interesante, así que le recomiendo que vaya. Ok, excelente. Tengo que ir porque hace mucho no voy a Puerto Rico, así que tengo que ir. Lizamar, ¿cuál dirías tú es tu mayor fortaleza? Mi mayor fortaleza, ser dulce y valiente. Sobre todo soy una persona bien valiente, que, y también le voy a añadir que soy una persona que se goza en medio de las tribulaciones, y aún estoy tratando de hacer eso porque no es fácil. Sí, vienen muchísimas, muchísimas tribulaciones en la vida de uno. En mi caso, experimentar el divorcio de mis padres fue algo bien desastroso para mí, así que yo pienso que si me pasara algo similar en el futuro, no verlo como algo horrible que pasó, sino una bendición de que, mira, puedo mirar esto atrás, mirar hacia atrás y sentirme bendecida en el lugar que estoy ahora mismo. Y gozarme de todo, gozarme de las tribulaciones porque, en verdad, es una bendición estar aquí, estar en el momento. Cada Dios un regalo. Y no ver esas cosas negativas, sí, no ver esas cosas negativas que me pasan, simplemente aprender de ellas. Claro, es tan fácil caer en la negatividad, porque hay muchas situaciones difíciles que nos ocurren al día, al día al día, pero es una cosa que, pues, es bien fácil de caer en la negatividad. Entonces, tenemos que como que, get back into place, you know, and then realize what we're doing, a realizar lo que estamos haciendo para no caer en ese vicio porque es un ciclo. Entonces, es bueno que veas lo bueno en las cosas que estén pasando que son difíciles. Sí, exacto. No todo el mundo lo hace, así que, esta próxima pregunta es bastante difícil. Bastante. ¡Ay, no! ¿Quién es tu Miss Universo favorita? Y si no es de Puerto Rico, ¿quién es tu Miss Puerto Rico favorita? Ok, ¿quién es mi Miss Universo favorita? Bueno, mi Miss Universo favorita no es de Puerto Rico, pero es Catriona Gray. Es totalmente hermosa desde siempre que la vi caminando en su pasarela de lava walk. Yo me enamoré y yo, wow. Quisiera yo un día hacer algo así. Así que ella es mi Miss Universo favorita. Ella es súper simpática, súper loving y a mí me encanta ella. Y mi Miss Puerto Rico favorita, esa es difícil. Yo no quiero ni escoger. Hay muchas. De las tres. Más recientes, pues yo diría Estefanía. Porque, bueno, la conozco. Su personalidad es hermosa. Es una mujer sumamente inteligente. Interesante hablar con ella. Ella tiene un montón de temas que uno le puede hablar porque ella sabe un montón de cosas. Sí, y es una mujer que, sinceramente, tú le ves el aura de elegancia, de paz. Ella trae tanta paz. Sí. Bueno, es una mujer que yo la admiro. Yo la admiro muchísimo. Así que sería Estefanía. Estefanía Soto es una mujer increíble. Estoy de acuerdo contigo. Sí, sí. He tenido la dicha de poder compartir con ella un poco y ella es una mujer espectacular, espectacular. Y casi pierdo la voz gritando por ella en Miami, así que. All right. Esta próxima pregunta, we're going to turn it into English, if that's okay with you. Oh, yeah. Perfect. Okay, okay. Let's go. That's great. All right. So my question to you is, what would it mean for you to represent Puerto Rico at Miss Universe? What would it mean? It would mean the world to me. It means that I can carry each and every Puerto Rican's voice and share our difficulties, our problems, and share them to the world. And really make a difference and see the difference in our own country. And that's what I'm here to do. I'm here to use my platform to not only spread my social awareness, not social awareness, but my cause, but also to share the voice of every Puerto Rican and to be a light of hope and of love. I love that. Thank you. Aplausos. Thank you. Everybody, applause. Thank you. All right. So, ya es que esto pasa rápido. Siempre me pasa con todas las entrevistas. Va a las millas. Así que estamos ya en la recta final de las preguntas que te voy a hacer. Estas preguntas son un poco más fáciles. Así que, relax. You can breathe. We can move on. Yo estoy súper relax contigo, así que... Okay, qué bueno, qué bueno. Eso es lo que yo siempre les digo. Después de que ustedes se sientan cómodos hablando conmigo y que se lo disfruten... Yo estoy súper cómoda hablando contigo. Okay, good. It's like we're talking like friends. Sí, eso es. All right. So, lo primero que te voy a preguntar es, ¿cuál es tu comida favorita? Okay, mi comida favorita. Sí. Te estás pisando. Okay. Oh, okay. Sorry. Está bien. No, no, no. Este, mi comida favorita sería el acai. Uh-huh. Y, ¿qué más? El arroz con habichuela. Eso sí que no puede faltar. No puede faltar. No puede faltar, no. Es verdad. Es verdad. El arroz con habichuela, yo me lo puedo comer todos los días, el resto de mi vida, y yo sería feliz. Uh-huh. Así es. Eso no puede faltar en la mesa. Mis amistades acá, sí, mis amistades, perdón, mis amistades acá en Orlando me dicen, yo, ¿cómo tú creciste comiendo arroz con habichuela todos los días? Y yo digo, yo lo puedo hacer ahora todos los días. Mira, mi papá dice, este, Korean food. Korean food. Korean food is really good. Korean food, este, yo, mi papá me enseñó a hacer bulgogi, spicy bulgogi, no sé. Yeah, I think I've had it, yeah. Sí, es bien rico y se hace el oso. That is one of my favorite food, yes. Hay muchos restaurantes, yo vivo en el centro de la Florida, es Orlando, so hay muchos restaurantes coreanos aquí en el centro de Florida. Sí, los Korean barbecue y todo eso. Yes, I've been to a lot. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el negro. El negro, ok, es un color bueno. Me encanta. It's a good color. Dicen que no es un color, pero para mí, es verdad que no es un color. It's a color, yeah. Es que dicen como que, ah, es falta de color, y yo, no pues, pero todavía es un color. Claro. Fíjate, es que me encanta el negro. Simplemente cuando yo me lo pongo, me siento más yo, no sé. No es como un comfort color, es simplemente como que me siento que ese es mi color. If you think it's your color and you feel like it's your color, it's your color, period. Yeah, it's my color. No matter what they say. Yeah. ¿Tienes alguna película favorita? Película favorita es Forrest Gump. Ok. Me encanta esa película. Lamentablemente, nada más la vi una vez, pero quedé impactada. So, es mi favorita película. Y toda película que tenga que ver con Tom Hanks, como Cast Away. He's amazing. Él es increíble como actor, sí. Cast Away, también el Toy Story, que fue el voice actor de Toy Story, así que, todo que tenga que ver con Tom Hanks, eso es mi favorita. Mis películas favoritas de Tom Hanks son las de, bueno, me gustan muchas, pero me encantan las películas de Dan Brown, los libros de Dan Brown, como Da Vinci Code, Angels and Demons, que él hace Robert Langdon, pues, él me encantan esas películas, así. Sí, todo con Tom Hanks, me encanta, me fascina. Buena elección. ¿Tienes algún libro favorito? Libro favorito. Mi último libro que yo leí se llama Uninvited, y es de Liza Turkus. Y Uninvited se trata de muchas circunstancias que la autora experimentó en su vida. Que la hace sentir Uninvited, que no es invitada. Claro. Ella se culpó mucho por que su papá se fue de su vida a una corta edad. Se culpó mucho sobre, este, estoy recibiendo mensajes, así que. No, no, tranquila. Estoy como que. Eso me pasa a mí también, así que tranquila. Se culpó mucho por no lograr sus metas, porque la rechazaban de ser una autora. Ella entregaba unos libretos a una compañía, y a cada rato la rechazaban. Así que, de eso viene esa historia de Uninvited, y he aprendido a que, mira, o si a mí me rechazan mis sueños, olvídate que yo voy a seguir adelante. Y ella siguió adelante y publicó ese libro, Uninvited, y, bueno, ha impactado vida, igual que la mía. Y ha cambiado, ¿verdad? Esa mentalidad de que, mira, o si yo rechazo, yo no puedo hacerlo más, ¿no? Claro. Si uno está rechazado, pues, hay que seguir, y hay que seguir, y seguir luchando por sus sueños. Eso es como, when wonder opens, another one opens. Is that, is that the saying? Okay. Like, when wonder closes, when wonder closes, another one opens. Right, okay. I wasn't sure if that was the saying. Uh-huh. But yeah, it's true. Exacto. Muy cierto, eso. Y por último, ¿tienes algún artista de música favorita? Yes, IU. Okay. Is that K-pop? Sí. Okay. I've heard a little bit of it, yeah. Uh-huh. Yeah, yeah. Pues, IU me encanta también. Tiene esa misma historia. Okay. De que la rechazaron. IU. Bueno, ella audicionó para una agencia que yo también audicioné, que se llama JYP. Okay. Este, y fue rechazada, fue rechazada de muchísimas agencias, este, y un día la aceptó una agencia, pero lamentablemente, un label, se llama un label. Uh-huh. Pero lamentablemente, este, le hicieron un scam, y el dinero que ella utilizaba era de su abuela, y bueno, pues eso era desastroso para ella. Claro. Hasta que un día, llegó una agencia que vio el potencial que ella tenía, y realizó una canción que se llama Good Day, y esa canción fue bien popular, este, tras Corea del Sur, y ahí es que empezó su carrera poquito a poquito, y ahora es una de las cantantes más famosas de Corea del Sur, y más respetada. Así que, también me ha ayudado muchísimo, y una inspiración a que mira, o si me rechazan de mil millones de labels, o de lugares, o de hasta esta corona, mira, hay que seguir, hay que seguir. Eso no es lo que te da valor. Exacto. Esto no me da valor, yo sé mi valor, mi valor no está en una corona, mi valor no está en yo tener un trabajo en específico, o unas no tan buenas, mi valor simplemente está en yo misma, en ser, en yo saber quién soy, y lo que voy. Claro que sí. Y mira, tenemos que hablar del K-pop más tarde, cuando estamos por DM, a mí me gusta mucho, o sea, no sé mucho K-pop, pero me encanta Orange Caramel, no he escuchado. Ok, creo que es K-pop un poquito más viejito, pero me encanta Orange Caramel, they're super cute, I don't know if they're still, no sé si todavía están cantando, pero me gustan ellas, y se me olvida la otra, se me olvida otro grupo, pero te los tengo que decir porque me encanta, me encanta la música coreana. Sí, en los grupos viejos hay Big Bang, yo no sé si has escuchado de Big Bang, este... ¿Quién piensa, I'm the best, I'm the one? Es que son tantas, son un montón. Twenty, twenty-one, twenty-one, ay no sé. No sé, pero voy a buscarlo porque lo tengo en mi Spotify. Ya, y hay generaciones en la categoría de K-pop, y hay generaciones viejas, y hay generaciones como ahora, que hay Blackpink, y BTS, por eso es la generación más reciente. Claro, yo te lo voy a enviar porque te voy a buscar en mi Spotify, y te lo voy a enviar para que lo oigas. Sí, sí, claro. Alguien dice, ¿has aprendido coreano? Bueno, sí. Lo has aprendido. He aprendido coreano, este, ¿puedo decir algo para que pueda? Sí, 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 claro. Deja ver, quizás alguien entiende coreano y me dice, no, lo diste mal. Este, déjame ver. ¡I love it! Este, eso, dije, este, hola a todos, me llamo Lisa, y hoy estoy feliz porque estoy junto a Oscar. Gracias, gracias, me encanta eso, bien bonito, me encanta cómo se escucha, así que sigue practicándolo porque se oye muy lindo. Gracias a mí también. Bueno, Lisa Mar, llegamos a la final de nuestra entrevista, pero te voy a enviar por DM los Korean Groups para que lo oigas, y tú también me envías algunos. Bueno, te quiero agradecer por estar aquí conmigo hoy, te quiero desear todo lo mejor en esta competencia, en lo que te empeñes en el futuro. Sabes que puedes contar conmigo hoy, mañana y siempre, y de verdad que te deseo todo el éxito del mundo. Dios te bendiga mucho. Gracias, igual. Y sigue luchando por lo que tú quieres. ¿Quieres decirle algo a las personas que nos ven? Este, le quiero decir que lo amo a todos. Gracias por vernos en el live y por conocer un poquito más de mí. Así que gracias por todo el apoyo. Se quiere mucho. Claro que sí. Bueno, sigue para adelante y nos vemos el 30 de septiembre que está a la vuelta de la esquina. Dale, gracias. Cuídate, corazón. Buenas noches. Cuídate. Chao. Chao.